¿Qué pasa con el honor de ganar para ser un rival complicado? ¿Cómo se ha podido trabajar en la semana en cuanto a los jugadores que están por ahí como algo tocados? Muchos hinchas se preguntan si llegan para el domingo, como es el caso de Chino Martínez, de Levitt Bejar. Estar en eso, estar en el proceso de recuperación, seguramente vamos a definirlo el sábado en la mañana, a ver cuando hagamos la citación y ahí tener claridad de con quién podemos contar. Por ahora van evolucionando bien y eso nos tiene tranquilos. Manuel, ya una fecha del término del torneo. ¿Cómo analiza estos meses que ha estado acá en Concepción? Muy bueno. Creo que hemos hecho una campaña muy buena, con muy buenos resultados, con muy buenos momentos en el juego también. Así que nada, contento con lo realizado. Esperemos que esto nos lleve a la posibilidad de poder lograr el ascenso. ¿No era fácil llegar con el técnico anterior que había logrado un 60% de rendimiento? Claramente, había hecho una muy buena campaña también. Pero bueno, lo bueno es que logramos superarla y eso significa que hoy día estamos con opciones reales de poder pelear el ascenso el fin de semana. Este profesor ha dicho que en la cancha que sea hay que salir a hacer el mismo juego, estar lo mismo de local de visita, estar lo mismo que cancha también. Pero usted sabiendo que San Antonio finalmente va a salir de local en Tarcahuano, ¿lo ve como un plus en términos de motivación de lo que claramente se está jugando el equipo? O sea, en términos motivacionales, claramente que me parece que juega un poco a favor nuestro, porque bueno, el estadio va a ser lila completo seguramente. Y la gente va a estar entusiasmando y motivando a los futbolistas y eso siempre es grato para el espíritu, ¿no es cierto?, del jugador. Por lo tanto, desde ese lugar es superestimulante. Ahora después son 11 contra 11 y ahí es donde nosotros tenemos que hacer la diferencia. ¿No le preocupa un poco el estado de la cancha del estadio Guachipato? ¿Con la lluvia que hubo en el partido y se espera lluvia también el domingo? No, no, me parece que la cancha en general no ha estado bien. No tendría por qué, digamos, empeorar mucho más que la normalidad de la cancha del cap, que normalmente están buenas condiciones. Profe, y lo otro, los minutos sub-21, ¿piensa salir con un jugador sub-21 desde el inicio o terminar con un...? No sé todavía. No, no sé. No se lo vamos a resolver en estos par de días que nos quedan. Bueno, profesor, buenas tardes. Disculpe la... Preguntarle por las situaciones. Estas futbolistas que de repente se dan en torno a una final como esta, más que lo que pasa fuera de la cancha, los rumores que se habla de repente en redes sociales, que inventa la gente para sacar de foco. ¿Cómo logra mantener a los jugadores concentrados, evitando que llegan en estas cosas como una supuesta resta de puntos, como que el límite salarial, que la propiedad de Meribí y Lautaro, que sería la misma, pero no es la misma, pero estamos viendo que sea la misma. ¿Cómo se mantienen los jugadores fuera y concentrados de estos ruidos que se producen fuera de la cancha? Es que ninguna de esas cuestiones a nosotros nos competen. No tenemos ni la potestad ni las posibilidades de intervenir en eso. Lo único que nosotros podemos intervenir es en trabajar, en jugar los partidos el fin de semana, e intentar ganarlo. Por lo tanto, si tú quieres o si uno quisiera hacerse responsable de cuestiones que no están en las competencias, a mí me parece hacerse cargo de problemas que no son tuyos nomás. Y los problemas nuestros son entrenar, jugar e intentar ganar los partidos.